Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Espectacular triunfo del Real Betis Balompié, que certifica un año más su participación en la Champions League. El Real Betis, apoyado por 50.000 lobos, que devoraron a Osasuna, un equipo que venía jugándose también competición europea. El Betis impuso su típica intensidad y ya en el minuto 4, en un centro de cine de Joaquín, consiguió el 1-0 en un cabezazo enorme de Guido, ese futbolista que ha venido en el mercado de invierno y que ha sido la sensación de la liga. El Betis no se paró ahí, siguió atacando y jaleado por su público. El cuarto templo de la liga española llevaba en volandas al equipo y consiguió el 2-0 en una galopada de pedraza con una grande jada de Borja Iglesias que confundió a la defensa y propició que el Córdobés marcara el 2-0. La gente se frotaba los ojos. El Betis tiene enamorada a su afición por esa intensidad, por ese juego, por esa velocidad. Bajo la magistral batuta de Aro y Catalán, este equipo no para de dar satisfacciones a su gente. ¡Qué maravilla! Tengo todavía los vellos de punta. La gente pensaba que el calor dilapidaría las opciones de que el Betis siguiera atacando, pero nada más lejos de la realidad. Era un continuo asedio a la portería pamplonica que no tuvo fruto porque, desgraciadamente, Borja Iglesias no pudo conseguir su gol número 20. Pero otro fichaje de invierno, el gran Carles Aleñá, que ha aportado la sabiduría blaugrana y el fútbol de toque, marcó en un gran pase de Loren el 3-0 ante el delivio de la parroquia vética. Señores, esto sí es crecimiento. Esto sí es una entidad de élite. ¡Qué maravilla! Las críticas hoy son unánimes. Los béticos celebran alborosado y desayunamos y brindamos y estamos todos locos de contentos por una nueva clasificación Champions. Ya estamos deseando ver las estrellas moverse en Villamarín. Los carnés van a rondar los 60.000 y la gran labor, la gran labor de Alesi, tras el desliz de Rubi, ha culminado en esta cosa maravillosa. Ahora la ilusión inunda el alma verde y blanca porque van a venir de nuevo fichajes de tronío. La sabia mano de Catalán con el Big Data propiciará que la plantilla aumente su nivel. Todos los jugadores del Betis son apetecibles por equipos, pero no, el Betis no vende a sus estrellas. El Betis va a ir por tres o cuatro fichajes más de tronío para aspirar a cotas mayores. En fin, ¿qué más les puedo contar? Bueno, ahora les voy a contar la realidad. Esto es lo que Javier León lleva tiempo deseando contar, incluso con más énfasis. Estaría hasta con las lágrimas hartadas, cantaría aquí delante de ustedes el himno, no me da vergüenza. Pero desgraciadamente, señores béticos, no se enfaden conmigo. Yo no gestiono nada. Yo soy un triste opinador, un humilde opinador, que tengo el vicio, sí, el vicio de ser bético desde pequeño. Y señores, repito, nosotros los béticos que pedimos un poquito más no somos culpables de nada. El Betis ayer, ante un Osasuna en chanclas y cargado de suplentes, con un calor que no se podía ni estar de pie, certificó, con casi 200 millones, sí, 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 certificó una triste permanencia. Futbolísticamente no sacó conclusiones ninguna, más que Joaquín la sigue poniendo de cine y que Borges Iglesias ha sido 30 millones, por lo menos por el rendimiento y la pinta de este año, 30 millones, repito, tirados a la basura. Ahora, seguramente, escucharemos la frase, este año es el bueno, dejen trabajar, proyecto nuevo, que ya hay que tener poca vergüenza para decir proyecto nuevo. El año que viene, como digo, es el bueno, lo mejor está por llegar, no metan caña, hay que tener paciencia. Ahora Pellegrini es el mejor del mundo. Por cierto, perfiles de intensidad, ya lo dije aquí, digo perfiles de intensidad y Pellegrini, pero bueno, ustedes sabrán. Y ahora, señores, repito que la realidad es la que es. Triste temporada, sellar la permanencia en la jornada 35 ante un Osasuna en chanclas. ¿Esto es para estar contento o es para estar triste? Y no me vengan con la típica cantinela, no, no se alegra. Todos los béticos nos alegramos de la victoria, pero estos son victorias de un objetivo menor, de un objetivo, perdónenme, ridículo. Y ahora, repito, empezarán las frases de la alegría, la algarabía y la famosa, como dice mi hermano Manolo Aguilar, Arcadia Feliz. Pues solamente les voy a dar un consejo, con humildad, recen lo que sepan.